¿Qué es la palabra del Señor? 4, 5 y luego del 17 al 19. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce a todo el país. Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios maravillosa. Es la vocación, es el llamado a Jeremías. Pero este llamado a Jeremías es el llamado para cada uno de nosotros. Y arajiyá justamente significa el Señor, Yahvé que reconstruye. Pero para eso tenemos que entender que somos llamados por Dios. La vocación que recibimos de parte de Dios. Pero a mí que creyete, eres una muralla fuerte. ¿Por qué somos muralla fuerte, queridos hermanos? Porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Ojalá que así sea para nuestra familia, para la relación con los demás, para nuestro país, para nuestra iglesia. Pidamos la gracia, anunciar a Dios, sentirnos protegidos por Dios y sobre todo anunciar siempre su Evangelio. Y que la palabra del Señor hoy descienda sobre todos nosotros con la bendición especial del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.